¿No le vas a decir a papá cómo hacer hijos? ¿Y cómo se hacen hijos? Eso sí que no lo sé. ¡Puff! A ver cómo te explico. Esto de perder la memoria es un puto rollo, porque ahora me estoy entrando en cosas... A ver, cuidado a ver si va a pisar lo fregado. Me estáis abrumando. Y sobre todo con temas sexuales, que... A ver, dime. ¿Quieres que te explique cómo se hacen los hijos? No lo sé. Yo tampoco sé si quiero. Venga, va. Explícamelo. Pero explícamelo. ¿Comprende que...? Sí, family friendly. Yo te lo explico family friendly. No, no, no. ¿Y ahora family friendly? Es que no, yo... Yo no sé nada. Hay cosas que se me escapan. No sabes nada, pero comes culo. Yo no he comido nunca un culo. Tú sí que has comido culo, que lo has dicho antes. A mí me encanta. ¿Tú has visto la...? Es que el de Pyro no me llama, eh. Si es que aquí no he comido culo, por eso estoy tan... Tan necesitado de culo. Ah, entonces de alguna manera has tenido que aguantar. ¿Eh? Que de alguna manera has tenido que aguantar. No, no aguanto. Por eso estoy como estoy. ¿Por qué te crees que no llevo armadura en los pantalones? Porque está eso súper cargado. Pues, pero, al final, ¿cómo se hacen los bebés? A ver, los bebés. A ver, ¿tú sabes cómo es la anatomía femenina humana? Estoy practicando para cuando tenga que explicárselo a mis hijos. Tú sabes solo la anatomía masculina, ¿no? Sí. Vale, pues... La femenina es prácticamente igual. Bueno, en las tetas. Bueno, pero hay algunos hombres que, ojito con... Con... Con las tetas que tienen, eh. ¿Nightbot es el editor de vídeo? No, es el... Ah, no, también tienen tetas. El... El moderador, el bot moderador. Sí, hay algunos hombres que sí, que, bueno, están un poco más rellenitos en carne y tienen pechitos. Pero, bueno, a lo que íbamos. Tú tienes, eh, pichurra, ¿no? O sea, tú orinas, haces pis por un... Por una cosa, una pequeña manguera. Sí. Venga. Vale, pues, en vez de tenerla hacia afuera, las chicas no tienen y tienen un agujerito. Es como... Como un enchufe. ¿La tienes metida para adentro? Como un calcetín dado a la vuelta, más o menos, sí. Podría ser así. Hay... Hay... Es que... Es que me estoy metiendo ahora en un vergenal. Pero... Hay algunos que incluso se lo operan para que sea hacia adentro en vez de hacia afuera. Pero, bueno, eso ya para la siguiente clase. Pero... 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 No entiendo. Entonces, ¿la tienen tan pequeña, tan pequeña que son? No, no, no. Es... Es un agujero. Es una cueva. Es la cueva del dorado. ¿Vale? Entonces... Es... ¿La cueva del dorado? Sí, 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 sí. Vale, vale. La cueva del dorado. Espera. Me tengo que apuntar esto. Desconocido. Se sacó la versión. ¿De dónde? ¿De dónde se ha sacado esa versión? ¿Qué versión es esa? Aquí tengo un libro. Apunta, sí. A ver si te va a hacer falta para algún día. No sé ni cómo llamar al directo hoy. Venga, explica. A ver. Entonces. La anatomía femenina ya la tienes clara, ¿no? En vez de tener una tula, tienen un agujero, ¿no? Un agujerito, como una cueva. Pero por detrás también... Entonces, si nosotros lo tenemos por fuera, por delante y por detrás lo tenemos para dentro, ¿ellas lo tienen por dentro, por delante y por detrás lo tienen por fuera? No, amigo. Lo bueno es que ellas tienen ambos por dentro. Pero el de atrás es el siguiente nivel. Es una máxima dificultad. ¿El de atrás cuándo se usa? El de atrás es el boss final. Ese en otro día. Ese es más complicado. Vale, vale, vale. Entonces, a ver. Por el agujero de delante, el de atrás dejémoslo. Eso para otro día. Porque... Ese es tema 2, ¿no? Ese es... Sí. Dejemos como el de atrás como tema 2. Y ya los... Las transformaciones lo dejamos como tema 3, ¿vale? ¿Cómo que transformaciones, perdón? Bueno, eso ya es tema extra. Eso es un DLC. ¿Pero está para examen? No, no va a haber exámenes. Aquí es prueba y error. Ah, pero sabía que iba a haber algún tipo de examen teórico o práctico o algo así. A ver, en algún momento tendrás un examen práctico. Pero yo ahí espero no tener que examinarte. Ah, vale, vale. Pero bueno, lo normal es que el profesor examina el mismo, ¿no? Sí, prácticamente sí. Porque Evo no sé si entrará ahora. Ah, todavía no. Sí, pero yo prefiero no estar en ese examen. Es un examen muy privado. Eso te hacen... O sea, te puntúa la examinadora con la que juegues tú. O sea, es como un examen por parejas. Y cada uno examina al contrario. ¿Y no puede ser un examinador? ¿Te gusta ser un examinador así o así? Ah, bueno, si a ti te gustan examinadores, puedes ser un examinador. Es complicado. No, pero yo no soy imparcial. Yo no soy imparcial. Déjate las imparcialidades. Claro, si a ti te gustan examinadores, se puede buscar un examinador. Pero... Pero eso, cada uno examina a su compañero. O compañera. O compañere. Vale. Vale. Entonces, a ver. Tú tienes... Sí, voy a enseñarme mucho, pero vale. Es que no tengo una pizarra para enseñarte. Y tampoco creo que sea el mejor momento de ponerme a hacer diagramas aquí. Pero, entonces... Vamos a ver. En el caso de que me examine una examinadora... Vale. Porque también... En el caso de que me examine una examinadora... Entonces, ¿eso es otro tema? Eh... Sí, porque ahí ya entramos en el tema 2. Ah. Vale, que espera el tema 2. Vale, ok. Pues, eh... Vamos al tema 1. Que no perdemos. Vale, tema 1. Tema 1. Fémina contra... Contra macho cabrío. Entonces. Ah, pero que es una pelea. En ocasiones sí. Depende de lo que le guste. Eso tienes que preguntar. Pero, entonces al final uno gana. Eh... Si lo haces bien, no. Si lo haces bien, ganan los dos. Si lo haces mal, hay uno que gana y otro que pierde. Y entonces suspenderás. Y... ¿Podemos perder los dos también? Es complicado. Normalmente, tú vas a ganar sí o sí. Normalmente. Ella es la que lo tiene más difícil para ganar. Pero bueno, que si haces bien el examen, gana igual, eh. Vale, vale. Y... Pero... Pero una cosa. Ella... Me examina... ¿Y si suspende ella? Es complicado. Eh... Sí que... Es verdad que... No, no me soluciones todas las preguntas con un... Es complicado. Porque entonces ya entiendo. Vale, es verdad. Es difícil que ella suspenda porque tú... Tú a poquito que de ella... Te vale. Sí que es verdad que a lo mejor en vez de un 7, un 8 o un 10... A lo mejor la pones un 5. Pero... Tú al final... Al nivel final llegas. O sea, la meta sueles llegar siempre. Tiene que salir muy mal... La partida para que no llegues a... A la meta. Me está complicando la cosa esto, eh. Vale, entonces tengo que ponerle nota después de hacer el sexo. Vale, vale. Todo ha entrado. Gracias. Perfecto. Eh... Entonces, a ver. En sí... El... El acto cerzoa... Funciona como... ¿El cerzoa? Funciona como... Tú... Tienes... ¿Es otro estilo? Eh... No, solo hay... Bueno, a ver. De momento solo vas a tener un estilo. ¿Vale? Porque luego... ¿El cerzoa? Exacto. Luego ya... Te pones tú a hacer tus cabriolas... Según tu estilo y... Lo que más te guste. Bueno. Buscaré algún libro por biblioteca. A ver si hay... Justo. Hay... Hay uno que es muy bueno. Se llama Kama Sutra. ¿Le echas un vistazo? Es un bestseller. Ajá. ¿Tiene dibujitos? Entonces... ¿Seguro? Sí. Claramente tiene dibujitos. Es muy ilustrativo. Lo que no sé... ¿Tú has tenido libros de estos que tenían como pestañas hacia los lados y abrías puertas? O... O movías un cartoncito de... De dentro hacia afuera y hacía una función o cosas así. Eh... Dani, hace una semana... Es verdad. Es verdad que has perdido la memoria. Es verdad, es verdad. Es que me emociono. Me emociono con estos temas. Eh... Bueno. Pues ya te enseñaré esos libros. Es que hay interactivos y todo. Bueno, bueno. Esto es... Es increíble. Entonces... Eh... Hay podcast y todo también. ¿Podcast sexuales? Sí, sí, sí. Pero eso ya para los siguientes temas. Eso ya son extras. A ver. A lo que vamos. Que todavía... ¿Y si lo busco por internet? Seguro que recoge mucha información. Muchísima. ¿En internet? No te vas a cansar. ¿Sí? Sí, 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 sí. Además de todo tipo y color y de vamos. Oh. Te vas a hartar. Bueno, a lo mejor habrá algún vídeo o algo por ahí, ¿no? Seguro. Yo si quieres te paso palabras clave. Palabras clave. Vale. Luego te las escribo en un libro. Eh... Vaya a ser que... Diosito... Vaya a ser que Tintiwinky se enfade. Entonces, vamos a la acto sexual. Una vez la muchacha esté... Vamos a ir a lo básico, insisto, ¿eh? A ver, entonces... Entonces... En la cama, ¿vale? El acto sexual se hace en la cama. Vamos a ir a lo más básico. Puedes hacerlo en muchos sitios, pero... Tengo pito. Yo tengo pito. Correcto. Que suele ir a afuera. ¿Vale? Exacto. Ella tiene... Se llama... Se llama... Vagina. Vagina. Vagina, ¿no? Vale. Tiene vagina. Que es para adentro. Es el pito para adentro. Metido para adentro. Sí. Tiene vagina. Me estoy liando. Vale. Vale. Entonces... Eh... Pongamos que la muchacha... Está aquí. En la cama. ¿Vale? ¿Tú sabes cómo es una estrella de mar? No. Vale. Pues mira. Va a apuntar. La cabeza. Pongamos que está entre las dos almohadas. La mano... Su mano izquierda. Eh... Estirada. A cada lado. Mano izquierda y derecha a cada lado. Y pie... Eh... Pie derecho y pie izquierdo a cada lado. O sea, cada mano a los palos de... Las patas de la mesa. O sea, de la cama. Y cada pierna a las patas de la cama. ¿Vale? Lo que va siendo vulgarmente espatarrada. Entonces, tú con tu pirulí... Sí. Importante. Eh... Hostia. Tú haz saliva... Y escupes en... En lo suyo. ¿Vale? Pero... Pero que poca educación es esa. ¿Cómo le voy a escupir a la pobre? Es por... Es por vuestro bien. A ti se te puede romper eso de allá abajo. Pero como le... La pobre la tengo ahí. Como si estuviera... No sé... A mi merced... De espatarrada. Abierta. Estamos yendo... Estamos yendo a lo más básico. Recuerda. Estamos yendo a lo más básico. Esto no es así. Pero es que te estoy... En la primera clase no te puedo explicar todo. Vale. Pues... Una lamidita. Como le diste a la tula de... De... Pairo. ¿Vale? Una lamidita. ¿Vale? Sí. De abajo arriba. Vale. ¿Vale? Una lamidita, pero... Tímida. Una lamidita tímida. Así como el que no quiere la cosa. Esos dos son muy tímidos, digamos. Es que me emociono. Es que... Bueno. Entonces. Es que tienes ganas tú. Uf. Entonces, a ver. Que el... El pato este lo que va a ver hoy va a ser increíble. Luego, si quieres, te buscamos una asemeadora para ti. ¿Dónde? Yo quiero examen. No sé. Le podemos preguntar a la que tiene Tania debajo de su casa. Uf. La destrozo. Entonces. A ver. Estamos aquí en la cama. Eh... Ah. Mira. Necesito a la galleta luego. Entonces. Después de la lamidita tímida. Eh... Acercas tu pirulí a su zona. ¿Vale? Vale. Y... Eh... Pongamos que lo divides, eh... Su... Su... Su ballaina. Pongamos que la dividimos en dos partes. La zona norte y la zona sur. La zona de arriba y la zona de abajo. ¿Y cómo distingo la zona norte y la zona sur de la... Vale. La zona... La zona norte, que es la de arriba. Tiene... Mmm... Como un botoncito. ¿Un botoncito? Sí. Eh... Es que es complicado... Es complicado hacer comparaciones family friendlies. Entonces. Tiene ahí como un botoncito. Vamos a ir a la cárcel. Eh... Y tú ahí... Lo único que tienes que hacer es... Lamiditas tímidas... Y caricias. ¿Vale? Ahí no tienes que meter el pirulí. Es en la zona sur. ¿Vale? En la zona... En la zona sur... Yo lo estoy apuntando. Tú apunta todo. ¿Vale? Entonces. Tú en la zona sur... Eh... Notarás que está más fresquito. Más húmedo. Y... Ahí, ahí. Apunta, apunta. Y ahí es donde tienes que ir palpando... Donde se encuentra el orificio de entrada. Es decir. Le doy la... La mirita. Busco el punto sur... Tocando... Exacto. Al palpe. Correcto. Pero puedo usar una linterna o algo para poder ver mejor o qué. Es que no se ve o... ¿Cómo va eso? Sí, pero... Hay cierto tejido. Igual que tú necesitas echar... Es que, claro, no sé si eres casco alemán o trompa de elefante. Pero... Tú tienes... Para hacer... Para hacer... Para orinar tienes que echarte para atrás un poco... Eh... Lo que va siendo... La piel. Madre mía. Si no me banean hoy. Has quedado... Matidifuso, eh. Perdón, perdón, perdón. Es que lo están... Todo apunta, todo apunta que esto... Esto es importantísimo. Es que estoy apuntando todo. Por eso... Por eso... Por eso... Es todo imprescindible. ¿A qué te refieres con lo de casco alemán o trompa de elefante? ¿A qué te refieres con lo de casco alemán o de elefante? Me está costando muchísimo esto, eh. Eh... A ver cómo te explico... Eh... Pongamos... Pongamos que tu pirulí... Es que... ¿Llevas manga larga o manga corta? Ahora mismo tengo manga rota. ¿No lo ves? Que voy vestido con manga rota. Eh... No, yo sigo sin verte. O sea... Yo sigo viéndote como te dije al primer día. Bueno. Entonces, por eso te pregunto. Pues, eh... Voy con manga larga. Vale. Tú imagínate que yo... Vale. Yo sí que llevo manga larga. ¿Vale? Sí, sí. Ya te veo. Llevas una... Entonces... ¿Sabes? Manga larga. Correcto. Imagínate que mi brazo... Es tu pirulí. ¿Vale? Es un poco más grande, pero... Sí, dime. Ya te gustaría que fuese así. Entonces... Eh... Mi brazo es el pirulí. Y ahora está cubierto de la manga. Con la manga. Pero... Eh... Si está cubierto con una manga... Es trompa de elefante. Sí. Pero... Si me la remango... Y ves la mano... Es casco alemán. Vale. ¿Entiendes el símil? Pues... Creo que... Sí. Pero... No sé. Espérate. Bueno. ¿Cómo? Ha dicho... Espera un momento, ¿no? No me ha dicho... Ven un momento. De ahí no voy. No jodas. Me voy a pillar algo. Me voy a pillar una sífilis. Madre mía. ¿Qué has averiguado? Es trompa de elefante. Vale. Pues entonces... Una vez has encontrado... La zona sur... Está húmeda. Y ya tú sabes... Que es trompa de elefante... Eh... A ver. Yo entiendo... Bueno, sí. Si eres nuevo... Va a estar eso como el... El cerrojo de un penal. Así que no hay problema. Eh... Entonces... Te echa... Te remangas. Te la remangas. Te remangas el pirulí. Y en la zona más húmeda... Pero... ¿Y cómo puedo traerlo como casco alemán? ¿Qué es mejor? ¿Tú cómo la tienes? A ver. Yo no te la voy a enseñar porque luego la tuya va a parecer poca cosa. Entonces... Eh... Yo no he querido decirte nada porque te veía animado, pero bueno. Eh... Perdón, perdón, perdón. Me olvidé. No pasa nada. Por eso. La emoción. No voy a quedar sin Coca-Cola en nada. Yo te invito luego a una. Eh... ¿Por dónde íbamos? Vale. A ver, da igual uno que otro. La tengo como trampa de elefante. Correcto. Si te... Bueno, eso ya te lo explicaré en otro momento. Entonces, tú te remangas la manga. Te remangas el pirulí. Y... Vas... Con la puntita vas palpando... Y buscando el agujero que has encontrado antes. Que está húmedo. En la zona sur. Pero... Pero no me ha dicho antes que lo buscará con la mano. Perfecto. Pero... Una vez lo tienes ya... Madre mía. Por lo que te estás perdiendo es oro. Una vez lo tienes con la mano... Ahí es donde tiene que... Que entrar el pirulí. Una vez... Has... Has... Lo has remangado. Un poco. Tampoco te... Pero bueno. Eso ya lo irás tú notando. O sea, eso es al final... Tú prueba... Le veto... Le veto todo el pirulí remangado a... Pero poquito, eh. Poquito. Poquito a poco. ¿Cómo que poquito? ¿Cómo que... ¿Cómo que poquito? Pues que no hagas... No me hagas el salto del tigre que la liamos. ¿Salto del tigre? Sí. Eh... Primero la puntita. Tema dos, vale. Eh... Solo la puntita. Exacto. Tú, si tienes dudas, vete apuntándolas y luego... Luego te contesto a todas las dudas. Entonces, tú poquito a poco vas notando y según se vaya dejando ella, vaya diciendo... Dale... Dale Candela, Manolo. Pues tú vas introduciendo más pirulí. ¿Y ella me va a decir que le dé Candela a Manolo? Pero si no me va a decir que le dé Candela a Manolo... Pues fíjate, ¿cómo la vas a dejar? Ennubilá. ¿Y si no me lo dice? Pues entonces algo estás haciendo mal. Vale. Si no me dice que le dé Candela a Manolo... Es que lo estoy haciendo mal. Vale. ¿Y si lo estoy haciendo mal, entonces qué tengo que hacer para hacerlo bien? Algo... Algo... Es complicado, a ver. Es que, claro, depende de... De la... De la fémina de la que estamos hablando. Tendrías que averiguar cuáles son sus gustos... Sexuales. Esto del sexo es muy complicado, ¿eh? Al principio sí. Demasiado que te de en cuenta. A ver, es que según como están las cosas, como no tengas cuidado, te vas al calabozo. Entonces, tienes que hacerlo todo bien, que como saques un cero... Puedes irte al calabozo. Entonces... Tú vas ahí, poquito a poco, con movimiento pélvico. A ver cómo es tu movimiento pélvico. A ver. Así. Vale. Y ya vas... ¿Cómo vamos a hacer el... Es como hacer el... Es como montar el caballo. Tú imagínate. Imagínate cómo montarías a caballo. No, no. O sea, no estamos hablando de zoofilia. Eso ya es tema 3. No, no, pero... Yo no me gustan los jijis. No sé ni cómo he entrado en esto, ni cómo es... Voy a salir. Tengo pánico los jijis. Tienes pánico, vale. Pues entonces... Montar a caballo no. No se me ocurre... Es que claro. Vale, da igual. Vale, entonces... Entonces... Para que yo me sitúe. Le meto la puntita. Exacto. Y poco a poco... Solo un poquito. Solo un poquito. Solo un poquito. Poco a poco, un poquito más. Y sacas y un poquito más. Y así. Y con movimiento pélvico voy entrando... Exacto. Pero para que quiero entrar y salir constantemente. No tiene mucho sentido. No puedo meterlo y ya está. No, no, porque... Tiene que ir poquito a poco. No saliendo, no saliendo, no saliendo, no saliendo, no saliendo. En el momento... Es que no puedo... No puedo explicártelo. No puedo explicártelo porque si no pierde toda la gracia. Tienes que probarlo tú. O sea, la sensación tienes que probarla tú. Si no... Es que claro, esto voy a ser... Voy a ser cancelado. Si no, prueba tú... A... A remangarte y... Y mangarte el piruli. Y sabrás a lo que me refiero. ¿Ves? Como no... Como iba a ser cancelado. Pero... ¿Eso es lo que haces tú? No. Por eso estoy como estoy. ¿Y por qué no lo haces? Porque yo ya estoy a otro nivel. Eso no me llega. Eso no me satisface. Yo necesito distintos niveles. Pero no te he sentido que me digas a mí. Entonces... ¿Y cómo sé yo que si me llega...? Pues porque ya has perdido la memoria. Cualquier cosa ahora mismo para ti es nueva. Has vuelto a tener 12 años en ese sentido. Entonces... Tienes otra vez que experimentar con... Con tutula. Claro. ¿Tú cuántos años tienes? Entonces... Entonces sí que la tutula... ¿Ves cómo sí que la tutula era lo que tengo en las piernas y no lo que me disteis? Es para que me entiendas tú. Claro. Bueno. Pues entonces... Poquito a poco... Vas... Un poco más. No sé por qué estoy haciendo... No sé por qué estoy haciendo movimiento, la verdad. Está siendo lamentable esto. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, nada. Poco a poco... Eso. Vas entrando... Y saliendo. Poquito a poco... Hasta que ya pillas carrerilla... Y... Y a tope. Estoy sudando, eh. Y bueno, pero entonces... Pillo carrerilla. Eso va... Claro, tú empiezas... Empiezas entre... Exacto. Empiezas poquito a poco. ¿Vale? Así. Poquito a poco. Y vas acelerando. Vas acelerando hasta que pillas carrerilla. Y ya vas todo loco. ¿Vale? Y... Una vez vas todo loco... Sí. Si lo estás haciendo bien... Eso... Va a tener que sacar el colchón al sol para secarlo. Si lo estás haciendo bien. ¿Cómo? ¿Se va a mojar por qué? Es mejor que lo descubras tú. Es que hay cosas que de verdad es mejor que... Que las sientas tú en tu propio... En tu propia piel. Pues vamos a ver que le quiera buscar una... O una examinadora. Bueno, eso... Eso confío... ¿Una examinadora? Eh... Ahora... Ahora... Ahora buscamos algo. Primero vamos a terminar el tema. A ver si te me vas a quedar a medias. Todavía no queda el tema 1. No, hombre. Queda lo más importante. Queda lo más importante. Queda el tema 2. No, no. El tema 2... El tema 2 es mejor dejarlo para el próximo... Para otro momento. Porque si no va a ser mucha información de golpe. Y te vas a liar en el examen. El tema 2 es mejor cuando termines el primer examen. Vale. Porque es más difícil. El tema 2 es casi lo más difícil, eh. Un examen por tema. Exacto. Entonces. Eh... Cuando tú notes... Que ella está también a tope. Joder, Coca-Cola. ¿Y cómo lo notaré? Por eso. Porque ella va a mojar mucho. Mucho todo. ¿Vale? Si lo haces bien... Se va a mojar todo. ¿Vale? Si lo haces bien... Tú a ella. Pues... Pues... Si lo moja luego que lo limpie. Bueno. Eh... A ver. Al final ha sido por tu culpa. Por hacerlo demasiado bien. Así que no te quejes. Entonces. Eh... Una vez es... Ella consideras que está bien a gusto. Que ha llegado... Que tú consideras que ha llegado al... Al clímax. ¿Vale? Tú... Eh... Durante el proceso vas a notar... Como que... A ver. ¿Cómo lo puedo explicar? Vas a notar como que te haces pis... De otra... De otra forma. ¿Vale? Entonces. Eso... Tienes... Eso tienes que... Que no salga, ¿eh? O sea. No te puedes hacer pis encima. ¿Vale? Espera. ¿Cómo repite eso? A ver. Tú durante el proceso... Si Dios quiere cuando ya vayas a tope y no al principio... Eh... Vas a notar como que te haces pis. ¿Vale? Como que quieres evacuar pero no puedes evacuar. Y mucho menos dentro de ella. Eso no, ¿eh? Entonces... No voy a mearme dentro de ella. No. Eso ya nivel... Eh... Clase... Tema 5. Entonces. Eh... Entonces. A ver. Eh... Tú cuando notes eso... Y ella. Tú te aguantas, ¿vale? Como cuando te aguantas el hacer mucho pis... ¿Sabes cómo hacerlo? Me aguanto. Cuando tengo pis... Me aguanto. Exacto. Hasta... Y yo... Hasta que ella... Llega al clímax que te he dicho. Vale. Entonces... Entonces estoy... Voy a hacerme pis dentro de ella... Pero me aguanto... ¿Qué es eso? Para esperar a que ella se haga pis encima de mi cama. Sí. Sí. Correcto. Sí, hombre. Pues para eso lo amojo yo antes. No, no. No, 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 no. No, suspéndese. Si... Si ella... Tranquilo. Yo no puedo hacer pis... Yo no puedo hacer pis... Pero ella sí que tiene que hacer pis. Sí, pero... Eh... Si ella lo hace... Para ti es un 10. Si tú lo haces... Para ti es un 0. Bueno, un 4, un 5. Pero... Joder... Todo tiene su... No, 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 no vas a perder. Hazme caso. Si aguantas hasta el final no pierdes. Todo, todo sacrificio tiene su recompensa. Vale, entonces yo se aguanto. Y ella se hace pis encima. Exacto. Antes que yo... Exacto. Tienes un 10. Entonces... Entonces te gano. Te ganas... Eh... Matrícula de honor. Vale, bueno. Vale. Y una vez... Vale. Una vez ella... Luego le digo que ponga la lavadora y ya está. Sí, por eso no te preocupes. O sea... Si pasa eso... Tanto tú como ella lo vais a limpiar con gusto. Y la próxima ya lo sabéis. Y hasta lo podéis forrar y todo. Si os va a ese rollo. Entonces... Encima lo va a limpiar ella, claro. Bueno... Eh... Aquí... Entre los dos. Porque al final has sido tú el que ha hecho que se haga ella pis. Del gustito. Vale, vale. Entonces es por el bien de los dos. Vale. Ella se... Se hace pis encima. Vale. Pues entonces... Tú... Tú ya has hecho tu trabajo. Tú en ese momento ya has hecho tu trabajo. Bien hecho. Has conseguido... Que ella... Llegue a... A la meta. Ahora... Quedas tú por llegar a la meta. Entonces... Pegas ahí el último apretujón. Le das ahí caña. A tope. Y antes de... Tú hacerte pis. La sacas entera. Vale. Vale. No lo hagas dentro que... Lo mismo... Eh... Sube la natalidad. Vale. Subir la natalidad. Sí, sí. Si haces... No, no. Si haces eso dentro... Hay baby. ¿Cómo que hay baby? ¡Ah! Es así como se hacen los bebés. Correcto. Así es como me he llevado aquí. Pero entonces... Pero entonces... Pues... Pues no... Pues chico... Si yo quiero hacer un bebé... Pues ya está. Entonces si lo saco no hago el bebé... Pues vaya tontería. Tengo que hacer todo eso... Para luego sacarle y no hacer el bebé. Pero si yo quiero hacer el bebé... ¿Y qué vas a hacer? Si quieres hacer un bebé rápido. Con una jeringa. ¿Con una jeringa se hace bebés? No, que tendrás que hacer todo el proceso. Ya, pero luego me estás diciendo que lo tengo que sacar. A ver, si tú quieres bebé... Tú déjalo dentro. Pero eso sí. Déjalo dentro después de que ella... Haya llegado a la meta. No lo dejes dentro antes. Que entonces tú te quedas sin fuelle. Ella se queda a medias. Y tú tienes un cero.